Siento que el aire se corta entre tú y yo Pero no es culpa de nadie más que de nosotros dos De nosotros dos fallaste y te fallé De nosotros dos fallaste y te fallé Me intento convencer que mejor así Mis ojos son las nubes que lloran en abrir Mi mente dice no, mi corazón sí No confundas en él con olvidarte de mí Y ahora levanto la copa Por lo que algún día me hablaron de tu nombre Te revivo cada hora de la noche fría en ese viaje a Londres Cuchando a Cruz Cafune Te enamoraste de un G La luz estaba en acero y la adrenalina a mil Como dormiste bebé te veo como a la lira el suite En mi habitación a un redumba en el eco de tu jefe Me da ojo en bares y de esos viscerales Extraño las conversaciones que no eran banales Intento que se sale, pero es que no me sale Desearé haber pasado contigo las navidades Pero tú ahora dónde estás No paro de pensar Si lo recordara Él como el cuando y el donde Me agarraba las manos en los aviones No sé si te quería como se supone No sé cuántas lunas llevo recordando tu mirada con esos ojos marrones Me intento convencer que mejor así Mis ojos son las nubes que lloran en abrir En mi mente dicen no Mi corazón sí No confundas en él con olvidarte de mí Y ahora levanto la copa Por los que algún día me hablaron de tus nombres Revivo cada hora De las noches frías en ese viaje a Londres Yeah Londres Me agarraba las manos en los aviones No sé si te quería como se supone No sé cuántas lunas llevo recordando tu mirada con esos ojos marrones No sé cuántas lunas llevo recordando tu mirada con esos ojos marrones No sé cuántas lunas llevo recordando tu mirada con esos ojos marrones No sé cuántas lunas llevo recordando tu mirada con esos ojos marrones